Está acabando, ahí está. Llora y persona, llora y persona. Ay, con el río de mandano, ay, mi sombrero va a pasar. Ay, con el río de mandano, ay, mi sombrero va a pasar. Ay, compañero, están diciendo, ay, que mi amor se está acabando. Ay, compañero, están diciendo, ay, que mi amor se está acabando. Ay, con el río de mandano, ay, mi sombrero va a pasar. Ay, con el río de mandano, ay, mi sombrero va a pasar. Ay, compañero, están diciendo, ay, que mi amor se está acabando. Ay, compañero, están diciendo, ay, que mi amor se está acabando. Ay, compañero, están diciendo, ay, que mi amor se está acabando. Ay, compañero, están diciendo, ay, que mi amor se está acabando. Ay, compañero, están diciendo, ay, que mi amor se está acabando. Gracias.